Con el fin de formular propuestas orientadas a la dignificación del trabajo en el campo, se radicó un proyecto de ley con el que se pretende mejorar la calidad de vida de los campesinos colombianos. Avanzar en la dignificación del trabajo agropecuario por medio de la formalización de los pequeños campesinos trabajadores es el propósito del proyecto de ley radicado por el representante Luciano Grisales Londoño. Asegurarles que tener, digamos, una vejez digna, tener un servicio de salud decente y que el Estado ponga todo el servicio social que tiene a su disposición. El campo colombiano, pues, digamos, está envejeciendo. El promedio de edad de los colombianos que trabajan en el campo ya va superando los 45, 50 años. No encontramos un relevo generacional que nos dé la garantía de tener un recurso humano cualificado, capacitado. Cifras recientes indican que el 44.7% de la población rural es pobre y que son los campesinos quienes producen el 68% de los alimentos que consume el país.